Cuando la soto suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran Aquí los calles mulli pan, 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 pan Empecé picando piedras como pan, pan, pan Mesejo en la mañana pide pan, pan, pan Cuando la soto suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran Aquí los calles mulli pan, 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 pan